Gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad y empezamos esta sección hablando de nuestro Papa Francisco. Gracias a Dios salió excelente de la operación que se realizó esta semana. Todo, todo el mundo, todos los católicos estábamos unidos en oración para que el Papa saliera bien de esta operación. Gracias, si es Milian. Desde aquí elevamos nuestra ferviente oración por la recuperación del Santo Padre, que gracias a Dios, como ya tú apuntas, salió bien de la cirugía, pero ahora tenemos que seguir orando por él porque durará una semanita allí recluido en el hospital donde fue intervenido. De manera que nuestro afecto, nuestra oración y seguimos pidiéndole también a toda la comunidad católica y no católicos, todos los que tienen fe y saben que el Papa es una figura, un referente a nivel mundial. Oramos por su salud y lo queremos también tener de nuevo otra vez en las plazas dándonos nuestras catequesis como nos tiene acostumbrados semanalmente. Un guerrero el Papa Francisco. Sabemos que ya es un señor muy mayor, 64 años. Sí, y enfrentarse a cirugías o a complicaciones de salud a esa edad es todavía un poquito más delicado por su edad, pero qué bueno que salió todo bien. Seguimos en oración para que el Papa esté con nosotros por mucho tiempo, pues dejando ese mensaje de paz y esas reflexiones que cada semana nos llegan. Bueno, Emilia, en esta semana estamos impactados por todas las noticias negativas que hemos tenido en esta semana, en miércoles pasado, cuando despertamos con la noticia del fallecimiento, de un tema de insidio del presidente de Artillo Banner, Mons. Yo pensaba que esto ya estaba superado y yo creo que repudiamos una vez más, como todos los países y todas las personas en buena voluntad, repudiamos esta irresponsabilidad y este odio en contra de un primer mandatario que es verdad que había cumplido ya su periodo, pero ya tenía también una fecha para celebrar las elecciones en el próximo mes de septiembre, pero lamentablemente fue abatido por unas personas allí, verdad, que no tan identificadas y se está trabajando en esto. En un caso muy extraño, se requiere de una gran investigación definitivamente, como sucede con noticias así tan trágicas, surgen muchas especulaciones, a medida que vayan pasando los días, vamos a tener más información clara de todo lo que sucedió, pero hasta el momento ya han asesinado, creo que a cuatro de los seis que entraron y cometieron esta barbarie que definitivamente pone en el ojo a este país. Ahora todos los ojos están en Haití, bueno, básicamente en toda la isla, ahora se habla mucho también de Dominicana a nivel internacional, es lamentable que cien años después sucede esta tragedia, no es la primera vez que un presidente haitiano es asesinado, qué pena, qué pena la situación que vive este país, es una situación que nos afecta a nosotros de manera directa y de manera indirecta, primero porque compartimos la isla con este país, segundo, nosotros tenemos una relación comercial muy importante con este país y todo eso afecta a los dos países, es de mucha tensión, todavía no sabemos a ciencia cierta quién mandó, tiene que haber una cabeza intelectual detrás de todo esto y hay una familia ahora mismo herida, hay un país que todavía no sabe cuál va a ser su situación, es una inestabilidad que no se acaba, no vemos fin, mi generación, su generación tiene toda la vida viendo a un Haití sumergido en la pobreza, sumergido en la desigualdad, sumergido en la desesperanza, sumergido en el agobio, es un país que todavía no tiene una salida económica. Y esto se habla mucho, Temilia, porque fíjate, Haití es el primer país de Latinoamérica en abolir la esclavitud y buscar la liberación, pero vemos que todos los países que conformamos Suramérica y Central, nosotros somos del Caribe, cómo no ha podido salir de esa miseria atropellante, de esa esclavitud, esa esclavitud todavía social que tiene esto y que no surja una persona con un liderazgo que pueda sacar y que tenga por lo menos los servicios básicos, porque los servicios básicos en Haití no están resueltos todavía y todavía hoy en el siglo 21, 2021, todavía no se resuelve este problema, de manera que tenemos la comunidad internacional y todas las personas de buena voluntad, yo creo que tenemos que unirnos en una sola voz para ver qué podemos hacer con Haití, porque esto no es un asunto dejarlo a ellos solos, es verdad que es un poco difícil, pero tenemos que seguir dando nuestra mano amiga y apostar a que debemos salir de esta pobreza extrema en la que está sumergida este pueblo. Eso sí, desde aquí nuestra solidaridad con mi hermano país de Haití y darle seguimiento a la salud de la primera dama, quien actualmente está en Miami recibiendo las atenciones médicas, qué bueno que pudo salir de Haití y luchar por su vida. Ahora está en un lugar más seguro. Sí, y fruto de este atentado, de este magnicidio, el presidente Luis Abinader, de nuestro pueblo dominicano, ha mandado a cerrar la frontera, porque allí hay mucha tensión. Sí. Porque tú sabes que todo el mundo corre para donde hay un lugar más seguro y nosotros, como ya tú apuntabas, somos vecinos, compartimos, en esta isla compartimos la isla con nuestro hermano pueblo de Haití y entonces cerradas el comercio, solamente aquellas personas diplomáticas pueden entrar y salir y aquellas personas que son dominicanas y están en Haití pueden entrar a nuestro pueblo y esperamos que también esto sea por poco tiempo y que esto nos siga ocasionando un estallido social, como es casi lo que tenemos allí, porque muchos haitianos, inclusive aquí nuestro pueblo dominicano, están protestando, desaprobando esta situación que están viviendo. Y pasando a otra información también lamentable, falleció el importante locutor y productor un señor de radio, Willy Rodríguez, un señor que entregó su vida a la radio, quien la transformó, un gran amante de la comunicación, de trasladarse al lugar de los hechos, a transmitir en vivo, varias generaciones conocieron la voz, la carrera de Willy Rodríguez, creo que más de 40 años. Sí, más de 40 años, que algunos le están diciendo el padre de la comunicación moderna, de la radio, ¿verdad? Yo creo que, yo elevo primeramente mi oración a Dios para que el señor lo haya acogido en el santo seno, le haya coronado de dignidad y de salvación. También enviamos un saludo de condolencia a sus familias y a todas las personas más cercanas de él, pero la verdad es que la radio dominicana ha perdido a un pilar de la comunicación. Era el director de la Z101 y sabemos que es una emisora muy escuchada, muy popular en nuestro pueblo dominicano, de manera que nos unimos a este dolor y nada, tenemos que seguir hacia adelante y yo creo que nos ha dejado un gran legado para seguir implementando la forma de comunicar. Y esto al final pues nos enseña que el COVID sigue muy presente, tenemos que seguir protegiéndonos, ya está la tercera vacuna, la tercera dosis, la Pfizer y tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento, estar conscientes de que estamos viviendo en una pandemia, tenemos que aprender, seguir aprendiendo a vivir con ella y seguir con el llamado, seguir comunicándoles que tenemos que vacunarnos. Si se pone la tercera fase, la tercera vacuna, perdón, es sumamente recomendable porque es el refuerzo que necesitamos para poder batallar contra el COVID-19. Podemos ver cómo Estados Unidos prácticamente ya está llevando una vida normal porque la mayoría se vacunó con esta vacuna, la Pfizer que hasta el momento es la más efectiva. Sí, y yo creo que ya está en el país y se está hablando de esa tercera vacuna para nuestro pueblo y tú sabes, Emilia, que el presidente habló, se dirigió a la nación en esta semana y también hay un plan de ir flexibilizando los toques de queda para ir dando ya como paso, como tú bien lo has dicho, tenemos que convivir con esta pandemia, no ha terminado. De hecho, en esta semana murió también un sacerdote de Llamasá, el Juan Francisco, que fue párroco en Santa Cruz de Villa Mella y actualmente estaba siendo párroco de la parroquia La Alta Gracia en el sector de la 27 de febrero. Y seguimos también en oración, ¿cómo que se llama este joven? ¿Cándido? Sí, Cándido del Ministerio de Música Católica Militantes del Señor. Desde aquí, Cándido, seguimos orando por ti, estamos pendientes de tu salud y vamos a seguir pidiéndole a Papá Dios que te ayude a salir del COVID-19. Es lamentable, esta enfermedad pues ha venido a cambiarnos la vida, a unirnos más, nos separa de manera física, pero nos ha unido más en la oración. Hay que estar muy pendiente más que nunca de la oración, porque definitivamente como estamos en tiempos tan difíciles, uno se desespera y se angustia y solamente en la oración pues no podemos refugiar y tener la fe de que la gente que uno quiere, que aprecia, va a salir del COVID-19. Solo Dios ya en situaciones cuando el COVID se complica puede meter su mano. Pues nuestra oración y nuestra solidaridad con nuestro amigo Cándido, ¿verdad? Y toda su familia que también sufre tanto, como elevamos también nuestra oración por todo el personal sanitario que está día a día llevando y acompañando en la salud a tantas personas que son infectadas y que son hospitalizadas en los distintos lugares de nuestro pueblo dominicano. No obstante, Emilia, tenemos que seguir hacia adelante y hay un sector de la población que está demandando de que nos normalicemos, de que la economía se reintegre, porque yo sé que, por ejemplo, el mundo artístico, el mundo de los restaurantes que trabajan de noche, yo sé que han tenido situaciones muy difíciles. Los más afectados. Han llegado también hasta la quiebra. Y ya para eso el presidente ya ha anunciado un plan desescalonado de flexibilización con el COVID, ¿verdad? Es así. Va a empezar, bueno, empezó esta semana. Esta semana pasada, sí. Ya tenemos un toque de queda que inicia a partir de las 10 de la noche con dos horas de gracia. El toque de queda inicia a las 10 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana. Luego, una semana después, es decir, la semana ahora que entra, inicia el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y luego, la otra semana siguiente va a iniciar el toque de queda a las 12 de la medianoche. Y lo que se apunta es que en los lugares, en las provincias, donde la mayoría esté vacunado, más del 70%, se va a levantar el toque de queda. Así que nos toca averiguar cuándo nos corresponde la tercera dosis. Yo creo que ahí como que todavía no estamos muy claros. Yo creo que el pueblo que está más adelantado, el Alta Gracia, pero yo creo que ya vamos a un ritmo. Y el mismo presidente felicitó a la población dominicana por asumir esta responsabilidad de recibir la dosis, la vacuna. Pero en esta semana que estamos, el toque de queda ya ha sido flexibilizado, como tú apuntas. Y ya el toque de queda será de 10 a las 5 de la mañana, pero de lunes a viernes, y los fines de semana, sábado y domingo, a las 7 de la noche, con dos horas de Gracia. Y entonces, a partir del 14, será de la 11 a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados de 9 hasta las 5 de la mañana. Y es a partir del 21 de este mes cuando ya se va a unificar a las 11 de la mañana, de las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana, todos los días. Y a partir de ahí es que viene la probación, a ver si se va quitando en algunos lugares donde está el 70% de la población vacunada. Para eso tenemos que unirnos y vacunarnos para ya finalmente dar inicio a una nueva etapa después de casi dos años con toque de queda. Vamos a ver, ¿cómo vamos el cerebro, cómo va a aceptar ese cambio? Porque uno se adaptó también, mucha gente se adaptó a irse temprano a casita y no salir. Hay gente que seguirá cuidándose, que no va a salir en la noche, pero hay gente que sí quiere darse su vueltecita, cenar en la noche en un restaurante, disfrutar de una buena música. O sea que ya mucha gente va a estar más tranquila, y de una forma u otra vamos a tener un poco más de libertad. Hasta aquí nuestro programa de esta semana, pero antes vamos a despedirnos con la bendición. Bien, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.